Hola, soy yo de nuevo, Xenia, la chica rusa que aprendió castellano viendo telenovelas. Y hoy tengo aquí conmigo una invitada especial, Ariana. Hoy hablaremos de unas curiosidades gastronómicas. Y el tema de vídeo de hoy lo encontré en el libro que estoy leyendo. Lo que pasa es que siempre me reparo en detalles y en el texto del libro fue mencionado un pastel, un pastel ruso. Es que yo jamás he escuchado hablar de ningún pastel ruso y decidí encontrar la información de ese pastel. Resulta que el pastel ruso no es ruso, pero tiene una historia un pelín turbia porque es complicada e interesante. Según cuenta la leyenda, ese pastel se llama ruso porque en el año 1855, Eugenia Gortijo, la esposa de Napoleón III, ordenó preparar ese pastel en honor de la visita del emperador ruso Nicolás I. Y por ello pues el pastel se llama ruso. Pero lo que pasa es que la historia es cruel y la verdad es cruel también. Y nos dice que eso es imposible porque en el año 1855 los rusos y los franceses eran enemigos. Y lo más probable es que ese acontecimiento sí que tuvo lugar, pero más tarde, en el año 1867. Y el emperador ya no era el Nicolás I, sino el emperador Alejandro. Y en honor de su visita, él visitaba a París con la ocasión de una exposición muy importante. Fue preparada esa tarta, ese pastel y luego se hizo famoso bajo el nombre pastel ruso. Pero también hay otra leyenda que nos dice que ese pastel fue inventado en el año 1925 y se llama ruso porque su superficie es blanca y parece nieve. Y las almendras que se usan en su preparación son almendras de cremea. Lo que pasa es que eso tampoco es verdad porque la primera mención de ese pastel la podemos encontrar en el libro de recetas culinarias del año 1904. O sea, 21 años antes de 1925. Bueno, y ya entonces ese pastel se llamaba pastel ruso. Así que el verdadero origen de ese nombre queda desconocido. Lo que pasa es que el pastel ruso seguramente ruso no es. Bueno, eso es todo lo que queremos contaros Ariane y yo hoy y ahora intentaremos decir lo mismo pero en ruso. Hola. en la primera parte de la película, el de la revista, a lo que es el pastel de russo. El de la revista. Yo nunca me escuchaba sobre este torte. Y me estaba interesado, ¿qué es así? Y cuando yo he encontrado información de él, lo que es posible, que el torte de russo no es russico, a, скорее всего, francés. Por ejemplo, el torte se acuerda a la leyenda por el regalo de Eugenio Gurtího, la jena Napoléona III, en el caso de los russos de Nicolás I en 1855 en Francia. Y por eso se hizo el nombre de los russos. Pero la historia nos dice un poco más de acuerdo. La historia es que en 1855 en Francia y Rusia fueron, podemos decir, enemigados, y así no podía. Pero, en 1867 en www.aleggadroam.com realmente, le hice el nombre de los russos de la Francia. El nombre de los russos de Aleixandr entonces visitó una muy importante de la Francia. Otra versión de la francia de la siria dice que que el primer producto fue en 1925 y es un llamado russo porque su superficie, su parte de 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 la crema. Pero esta versión no es verdadera, porque el primer comentario sobre este torte, y ya se llama Rússi torte, se encuentran en la ispana de la cunidad de la cunidad de la cunidad de 1904, es decir, de 21 años hasta 1925. Итак, история названия этого торта покрыта мраком, но, как мы можем понять, русский торт на самом деле вовсе и не русский, а скорее всего французский. Вот такую вот кулинарную любопытность, а также немного историческую любопытность хотели мы вам рассказать. Ну а пока мы и также Элиса, которая здесь из уголочка наблюдает за нами, прощаемся с вами и, как всегда, говорим вам hasta luego, hasta la próxima. Продолжение следует...